¿Qué es la internacionalización del sistema de educación superior? Lo que es el mejoramiento de los servicios educacionales que nosotros estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. De manera que en ese sentido yo diría que se ha convertido la internacionalización en un nuevo estándar de calidad. La contribución que hacen empresas e instituciones por conectarse con el mundo es lo que en definitiva va a construir la internacionalización de la región del Bidubío. Y que en mi opinión es una clave esencial para avanzar en la solución de los problemas más delicados que tiene nuestra región. Que tienen que ver con el empleo, la pobreza y la desigualdad. Es decir, nosotros dado la globalización del mundo, es decir, el mundo está muy interconectado y las facilidades que tenemos para hacerlo, nosotros como región podemos hacerlo pasando directamente hacia articularnos con otros países del mundo. Es decir, a internacionalizarnos sin necesidad de pasar por Santiago de Chile. Es muy importante, por ejemplo, que con fines docentes las instituciones se enlacen de manera, por ejemplo, de ofrecer una doble titulación. Como ustedes están desarrollando acá, es decir, un chico que sale y que tiene una titulación por parte de una universidad francesa y a la vez la titulación del título de la universidad del Bidubío. Ese desarrollo de alianza con fines docentes es muy importante y ahí entronca la movilidad estudiantil, porque los chicos van, de hecho, a estudiar un semestre afuera o un año afuera. Pero también con fines de investigación, porque se supone que los académicos pueden incrementar su productividad al tenor de esta generación de redes con pares internacionales y con fines diversos. Ellos pueden ir a visitar laboratorios, trabajar en esos laboratorios, escribir papers con esos académicos, constituyendo entonces una red bastante más amplia de relaciones que las que podría tener en su país exclusivo de origen.